Muy buenos días, amigos. Bienvenidos. Mi nombre es Álvaro Felipe. Bienvenidos al curso Programación desde Cero, edición 2020. A pesar de que estamos en 2019, pues porque va a quedar todo el 2020. Es decir, no va a haber un nuevo curso de esto, por lo menos hasta 2021. Por lo menos. Porque la programación, si bien es cierto, los lenguajes evolucionan, los lenguajes cambian, pero la programación en sus conceptos, en sus bases, pues no es que cambie cada año. Una variable sigue siendo una variable de acá a cinco años. Un objeto, una función sigue siendo lo mismo de acá a cinco años. Cada lenguaje en particular puede cambiar, puede mejorar, puede tener nuevas implementaciones. Las tendencias de desarrollo puede, tal vez, el desarrollo web quizás empezar a descender. No lo creo, pero podría pasar y otra rama del desarrollo crecer. Pero son tendencias ya a nivel de negocios, de empresas. Pero la programación como tal no requiere estar sacando un nuevo curso cada mes, cada año. En serio, por lo menos no volvemos a sacar este curso hasta 2021. Entonces, ese es el curso que va a quedar. Así que, bienvenidos y muchas gracias por ser parte de este momento histórico. Alexis, enfoca a la gente que está aquí para que queden para la posteridad. Cuando ustedes vayan a la plataforma, saluden, saluden. Y volvemos a hacer eso al final, para ver cuántos valientes llegaron hasta el final. ¿Sí? ¿Los enfocaste todos? Chévere, fantástico. Muy bien, este curso lo pueden encontrar en ed.team, diagonal curso, diagonal programación. O simplemente yendo a ed.team y usando el buscador y poner programación desde cero. Este curso se llama programación desde cero. A nosotros nos obsesionan los cursos desde cero porque la educación, ¿saben qué? Es como un camino. Punto A, punto B, un camino. Imagínate que ese camino tiene un bache al medio. No pasas o pasas con muchos trancones, ¿cierto? Sufriendo. Entonces, cuando tú te saltas etapas en la educación, dices, no necesito, me voy de frente a JavaScript, me voy de frente a Python, me voy de frente a Go. Te saltas etapas, estás poniendo un bache en tu camino. Y cuando pones esos baches, recuerden que la educación es como un camino, punto A, punto B. Pones un bache porque te lo saltas conscientemente o a veces inconscientemente, ¿no? No sabías que debías estudiar eso. Ese es uno de los retos de la educación online. Porque digamos que la educación tradicional ya te da una ruta de estudios, ¿no? Te da un plan de estudios por cinco años. Claro, que también a veces no sirve para nada, pero es otra historia. ¿Por qué? No es hablar mal de la universidad ni nada. Es porque el mundo se mueve tan rápido que de acá en cinco años, capaz lo que te están enseñando ya no sea vigente. Cualquiera de ustedes que se mueva en el mundo de la tecnología lo sabe, ¿cierto? Puede ser que no sea vigente. En fin, este curso lo que busca es enseñarte a programar. Y vamos a empezar con la clase número uno, que es la introducción. Antes de ir a la introducción, antes de ir a la introducción a la clase número uno, quisiera decirles algo. Para los que ya estén programando un poquito, aquí hay dos tipos de personas. Aquí. Y también en los que vean este curso grabado. Las personas que ya están programando y quieren reforzar. Está muy bien, está perfecto reforzar. Y las personas que no programan para nada y es su primer acercamiento a la programación. Tenemos esos dos tipos de perfiles, los cuales los dos están muy bien. Para la gente que ya está programando y quiere reforzar, les digo algo. Una cosa es el lenguaje. JavaScript, Python, Go, PHP, Java, lo que sea. Una cosa es el lenguaje y otra cosa es la lógica de programación. La lógica de programación está por debajo. Es como saber manejar un auto. No hay un curso de cómo manejar un Toyota, ¿no? Y luego otro curso de cómo manejar, no sé, un Hyundai. ¿Cierto? Sabes manejar un auto, sabes manejar un auto, ¿cierto? Ya, obviamente cada auto tiene algunas diferencias, ¿no? Pero te las aprendes rápido y ya está. Es algo así. Si tú vas a creer que cada lenguaje se programa diferente, sí, hay diferencias como en el auto. Pero por debajo son los mismos principios. ¿Listo? Eso es lo primero. Y para la gente que es su primer acercamiento a la programación, seguramente ustedes han visto el código, ¿no? Letras y números y símbolos y las películas de cine que aparece alguien teclando rapidísimo y tú dices, wow, ¿no? Ese tipo es un genio, se mete a la NASA. Todo eso es falso. El código no es falso, pero de que una persona programe así como loco, realmente no, porque hay un proceso mental que tú puedes estar como una hora así. Se los juro, sin teclar nada. O a veces tecleas dos cosas y... O sea, esa figura del tipo que está teclando rapidísimo, muy pocas veces ocurre en la vida real. O casi nunca. Hay mucho proceso mental porque la programación se trata de resolver problemas, no de quien teclea más rápido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay código, ¿sí? Incluso el loguito del curso este, hay un editor de código, esas líneas representan código, pero no le tengan miedo al código. El código es la parte que ustedes ven, que ustedes escriben en la computadora, pero por debajo hay una lógica. ¿Ok? Hay una manera de pensar. ¿Cómo resuelvo este problema? Si tú entiendes cómo resolver un problema, lo puedes llevar a cualquier lenguaje de programación. Y eso es lo que vamos a ver en este curso. Entonces, comenzamos ahora, terminamos de noche. Así que esto es para valientes. De verdad, esto es para valientes. Vamos a hacer intermedios en cada bloque, claro, para que no se vayan de largo y se desmayen. Vamos a hacer pequeños intermedios, pero esto es para valientes. Así que comenzamos de una vez. Cuando nosotros no sabemos de programación, como yo hace unos años, yo aprendí tarde a programar. Yo aprendí pasado los 30 años. Y si le preguntan al tío Alexis, creo que a los 14, 15. Más o menos. Hay gente que le pregunta y dice, aprendí a programar a los 8 y me hace sentir mal. Pero aprendí a programar. Aprendí a programar. Y he dictado cursos de programación. He enseñado a gente que está trabajando en empresas a programar. No lo digo por sentirme héroe. Lo digo porque de verdad se puede a cualquier edad. Yo aprendí a los 32, 33 a programar por mi cuenta. Claro, con muchos baches en el camino, porque lo hice por mi cuenta. No hubo quien me guíe. Yo picoteaba de aquí, picoteaba de acá. Y terminé aprendiendo a programar, pero de cabeza. Ya cuando empezó de Tim y me empecé a juntar con gente, ya que sabe más, empecé a mejorar mucho más. Pero cuando tú no sabes programar, tú crees que programación es igual a escribir código. ¿Cierto? Programar es escribir código. ¿Qué es código para los que nunca han programado? Código es escribir instrucciones para la computadora. ¿Ok? Instrucciones para la computadora. Obviamente no es en el lenguaje humano, ¿no? No es que computadora, por favor, prende, apágate a las 5 de la mañana. Ok. Puedes hacer esa instrucción, pero no en esa forma. ¿Me entienden? O sea, la computadora no te entiende el lenguaje humano. No es capaz. Es más, hasta ahora recién estamos llegando a esta capacidad de entender con la inteligencia artificial, ¿no? Que tú le hables y la computadora te entienda, pero todavía falla. O sea, hasta ahora no llegamos a ese punto. Pero sí existen formas de darle instrucciones que la computadora entiende. Eso se llama lenguaje de programación. ¿Ok? Pero en pocas palabras, programar no es escribir código. Escribir código es una parte de la programación. Podemos definir programación de muchas maneras. En serio, yo estaba googleando qué es programación y dirán, pero si vas a editar un curso, no sabes qué es programación. No es que no sepas. Es que hay tantas definiciones que no puedes decir, esta es la definición exclusiva. Por ejemplo, podemos decir que programación es darle instrucciones a la computadora para que haga algo específico. Podríamos decirlo así, aunque se queda corto. Otra definición podría ser resolver problemas usando una computadora, dándole instrucciones a una computadora. ¿Cuál sería el problema? Les pongo un problema muy básico. El problema sería registrar a todos los asistentes a este curso. Entonces, creamos un pequeño programita en una página web donde ustedes pongan sus datos y el programa va llenando los datos. Y luego, cuando ustedes ingresan, alguien le da un check de qué ingresaste y sale inscritos y asistentes. ¿Cierto? Ese es un problema. Lo podemos hacer sin computadoras, a mano. ¿Cierto? Uno escribe y luego en una lista va chequeando con un lapicero y ya está. Lo podemos hacer a mano. Pero ese problema lo podemos resolver usando computadoras. Entonces, si nosotros escribimos las instrucciones para que la computadora realice ese proceso, estamos programando. ¿Ok? Otra definición de programación que a mí me gusta usar mucho es que programar es manipular datos. Si tú tienes dos datos, el número 2 y el número 3, y sacas una multiplicación que te daría 6, ya estás programando. Sí, es una programación muy básica, con eso tal vez nadie te de trabajo, pero ya estás programando. Es que hay gente que luego dice, no, pero eso no es programar. Eso sí es programar. Es como si dijeras 5 más 4, ¿estás haciendo matemática? Sí, ¿sí o no? ¿Estás haciendo matemática? Claro, no estás haciendo matemática al nivel de Einstein ni nada, pero estás haciendo matemática. Entonces, vayamos al nivel más bajo, ¿sí? Programar también es manipular datos. Cuando tú, en el ejemplo de hace un rato, cuando registramos a los asistentes al evento, estamos manipulando datos, estamos usando sus nombres, guardándolos en algún lugar, ¿no? José, María, Carlos se inscribieron. Entonces, en algún lugar están guardados esos datos, ¿sí? Y luego hay que registrar quiénes asistieron. Entonces, en algún lugar se están guardando los datos de asistencia. Entonces, otra definición de programación sería manipular datos. Yo tengo los nombres de ustedes y tengo su asistencia, y los guardo en algún lugar. Y luego con esos datos puedo hacer algún proceso. Por ejemplo, Facebook ya saben qué hace con los datos de la gente, ¿no? Los rastrea. Los vende también. Ahora, ¿y cómo con el nombre, tu apellido, lo convierto en dinero? Esa es una de las grandes preguntas de la gente, ¿no? Una es publicidad, es la principal. Pero igual, queda como raro, ¿no? O sea, datos, publicidad, pero ¿y? Es que la frase correcta sería publicidad hipersegmentada. ¿Por qué? Porque si tú en televisión pones un aviso, ese aviso le sale a la gente que ve ese programa, ¿no? Por ejemplo, va a dar el partido de fútbol. Entonces, ya hay empresas que anuncian en ese partido de fútbol. Porque ya saben a qué tipo de gente van. Por ejemplo, las compañías de cerveza, obviamente, van a publicitar en un partido de fútbol, ¿cierto? Si es una telenovela, tal vez otro programa. Si es un programa a las 9 de la mañana, que es como para más de casa, tal vez otro tipo de empresas publicitan, ¿sí o no? Hay segmentación. O sea, tú vas a un público, pero no es una segmentación muy segmentada. La segmentación con esos datos que guardan Facebook, Google, Amazon, es hipersegmentada. Hipersegmentada. Es tan segmentada que le puede recomendar un cochecito de bebé a una chica que está embarazada. En serio. Ya son cosas absolutamente locas, increíbles, pero pasa. En serio. Es tan segmentada que si tú buscas, no sé, buscas viaje al Caribe, luego viaje al Caribe, te sigue por todas partes de Internet. ¿Sí o no? Ok. ¿Y cómo se consigue eso? Olvidemos por un rato la ética de si es bueno y si es malo. Pensemos solo en tecnologías, ¿sí? Con datos. Manipulando datos. Guardo esos datos. Obviamente, en grandes almacenes de datos, eso es Big Data, muchos datos, y luego encuentro patrones. O sea, encuentro coincidencias, ¿no? Ok. Hay tantos de Lima que les gusta el fútbol, que están en tal edad, pero segmentaciones súper, súper, súper detalladas, casi imposibles de detectar si no es por Machine Learning. Machine Learning es que las computadoras solas van aprendiendo, 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 aprendiendo solas. Ok. Pero esa es la programación. Tres definiciones rápidas. Primera definición, darle instrucciones a la computadora. Segunda definición, resolver problemas, ¿no? A través de la computadora. Tercera definición, manipular datos. Quédense con la que quieran, pero al final las tres son válidas. Vamos a ver las ramas de la programación. ¿En qué vas a trabajar si eres programador? En primer lugar, si eres programador, no te va a faltar trabajo. Nunca. O sea, si te falta trabajo es porque eres o muy mal programador o muy mala persona. ¿A qué me refiero? Irresponsable, peleas con tus compañeros. ¿Me entienden, no? Pero por ser programador, nunca te vas a quedar sin trabajo. Es imposible. Es más, te va a sobrar trabajo. Por eso es que ahora el reto, y deben haberlo visto, el reto de muchos programadores es manejar sus habilidades blandas. Porque trabajo hay. Trabajo hay. Chamba hay. Plata hay. El detalle es, si viene otro programador y te dice, mira, podrías corregir tu código así, ve, maldita sea, yo sé más que tú, yo sé cómo escribo. Entonces, esas cosas generan caos, ¿no? Esa es otra historia. Trabajo hay. ¿En qué puede haber trabajo? Te he dejado aquí algunas opciones, hay más, pero te he dejado las que creo más importantes. Web. Programación web. Desarrollo web. Normalmente pensamos en desarrollo web como hacer páginas web. Que sí, es desarrollo web, pero digamos que lo más básico. ¿No? Es decir, instalar un WordPress. Yo comencé así, ¿no? Este, no usaba WordPress, usaba Drupal, pero al final es un CMS. O sea, instalaba un CMS y. OK. Instalaba un CMS, le ponía inicio, quiénes somos, ¿no? Productos, contacto al cliente, ¿no? Así comencé yo. Y está muy bien. Las empresas necesitan una página web, pero el desarrollo web es muchísimo más que eso. Tú, con tecnologías web, puedes crear aplicaciones móviles para tu celular. Puedes crear aplicaciones que corran en IoT, que se comuniquen con el Internet y las cosas. Con web, puedes crear interfaces completas que se comuniquen con lo que sea. Lo que pasa es que la web es una interfaz universal. ¿Qué cosa es una interfaz universal? ¿Qué cosa es una interfaz? Un medio de comunicación. Una capa de comunicación. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver en una página web, sacas tu celular, una computadora, entras a ed.team y ves los cursos, ¿cierto? Eso es una interfaz, una capa de comunicación. Porque detrás de esa capa hay un servidor que puede estar en cualquier lugar del mundo, hay un lenguaje de backend que puede estar en cualquier lugar del mundo, pero la interfaz es universal. O sea, no importa si estás en Mac, en Linux, en Windows, en Android, en iOS, la web es universal. Y ese es uno de los grandes debates de la programación. ¿Aplicaciones nativas o web? Y la gran ventaja de las aplicaciones nativas es que se comunican con el hardware. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Es decir, con la electrónica, ¿no? Con el procesador y todos los componentes. Mientras que web no. Pero web no depende de un sistema. La web es universal. Tú puedes entrar a ed.team desde cualquier equipo o no. Pero si ed.team saca una aplicación Android, no la podrías abrir en iOS. Entonces, el desarrollo web no es solamente hacer páginas web. El desarrollo web es enorme. Nunca va a morir. Nunca. Cuando alguien les diga, va a morir, ¿no? Porque ya nadie hace páginas web. Es alguien que no conoce el mercado. Nunca va a morir. El otro terreno es el desarrollo móvil. Desarrollo para aplicaciones móviles. Hace unos años tuvo un boom. No ha bajado, pero hace unos años tuvo un boom tremendo que todos querían hacer desarrollo móvil. No ha bajado, sino que la diferencia con móvil, al igual que web, es que hay muchísimas tecnologías para hacer móvil. Cuando hablo de móviles, aplicaciones para tu teléfono. ¿OK? Entonces, ¿quieres una app para tu teléfono? Puedes usar varios lenguajes de programación. Antes creo que era uno nada más. Ahora puedes usar casi que todo. Puedes usar JavaScript, puedes usar Kotlin, puedes usar Java, C Sharp, ¿no? Hay un montón de tecnologías. Puedes usar Dart con Flutter. Hay un montón de tecnologías para desarrollar móviles. No hay un solo camino. No hay un solo camino para desarrollar móvil. Escritorio. Los programas de escritorio son los programas que se ejecutan en una computadora, ya no en el móvil. Los instalas, ¿no? Ustedes deben haber hecho doble clic, instalas. En Linux, en Mac, es diferente la instalación, pero los instalas. Esos son los programas de escritorio. Ejemplo, Photoshop es un programa de escritorio. Pero, curiosamente, los programas de escritorio y los programas móviles, estos dos, los puedes escribir con tecnologías web. Videojuegos, ya saben que son los videojuegos, así que también puedes ser programador y trabajar creando tu videojuego preferido. Es muy bonito, en serio. Puedes hacer realidad virtual. ¿Qué cosa es la realidad virtual? O también la realidad aumentada que me faltó acá. La realidad virtual es crear un mundo imaginario. Tú te pones unos cascos que te envuelven y tú sientes que estás, no sé, caminando en la luna. La realidad aumentada es que tú ves la misma realidad, pero encima le añaden cosas. ¿Se acuerdan Pokémon Go? ¿Se acuerdan? Que tú estabas caminando y veías al Pokémon ahí. Ahí, o en esta silla, ahí lo veías. Eso es realidad aumentada. Porque ves la realidad y encima le ponen otras cosas. O imagínense que yo tenga unos lentes ficticios de realidad aumentada y encima de sus cabezas vea sus nombres. Eso sería realidad aumentada. Como Terminator o como Dragon Ball, ¿no? Cuando ven el key ahí. Algo así, en serio. Eso existe. Existe. No, no leer el key, pero existe la realidad aumentada. Ahí, Inteligencia Artificial y Machine Learning, ¿qué cosa es esto? Es que las computadoras sean capaces de tomar decisiones ellas mismas. Cuando nosotros decimos, no seas un robot, estamos queriendo decir que tú no piensas por tu cuenta, ¿no? Tú solo sigues lo que te dicen. Claro, porque siempre, siempre hemos tenido ese concepto de las máquinas. A la máquina tú le das una instrucción y la máquina lo hace. Por ejemplo, máquina, camina 100 pasos hacia allá. La máquina, digamos que sea una máquina con patas, ¿no? Camina los 100 pasos, está la pared, pero sigue caminando. ¿O no? Porque tú dijiste, camina 100 pasos. Un ser humano, salvo que sea muy tonto, camina los pasos hasta la pared y te dice, oye, ¿a dónde más voy a caminar? ¿Cierto? La inteligencia artificial permite que las computadoras sean capaces de tomar estas decisiones. Que el robot, en vez de caminar 100 pasos, llegue a la pared y te diga, ¿y a dónde me hago a caminar? Obviamente lo estoy bajando al lenguaje humano, ¿no? No es que se te achore. Pero esa es la idea, ¿ok? La computadora es capaz de pensar. ¿Cómo? A través de Machine Learning. Inteligencia artificial y Machine Learning están muy vinculados. Machine Learning es el proceso por el cual las computadoras van aprendiendo por sí mismas. Y van encontrando patrones, encontrando patrones a través de entrenamiento. Se les entrena. Ejemplo muy sencillo. Le mandamos a la computadora un millón de fotos de perros. Y le decimos, mira, te voy a dar un millón de fotos de perros. Así que espero que al final tú ya sepas reconocer un perro. Muy bien. Le mando el millón de fotos. Después de pasar por ese entrenamiento, le mando a la computadora una foto de un gato. Y le digo, ¿es un perro? La computadora mira, sí. Ah, ok, le falta entrenar. Está fallando, ¿cierto? Y seguimos alimentándola de datos. Por eso es que Google Fotos es gratis. Si es que han usado Google Fotos. Porque entrenan a su algoritmo de Machine Learning. Para que reconozcan. No sé si usan Google Fotos. Y hay cosas increíbles como que te reconoce a la mascota hasta cuando está de espaldas. No solo a las personas, a las mascotas. El Captcha también. Es el mismo... Ah, claro. El Captcha también. Y lo va reconociendo, ¿no? Gratuitamente. Exacto. Sí. Hay muchas maneras en las que estamos entrenando a las computadoras. Algo similar a ese Duolingo también. Porque al final es el creador de Captcha. ¿No? Y seguridad informática. ¿Qué cosa es la seguridad informática? Es proteger tus sistemas. Si tienes una página web, si tienes una aplicación, obviamente puede haber gente que, algunos por diversión y algunos por pura maldad, van a intentar romper la seguridad de tu sistema. Es decir, meterse al sistema. O sea, si tu sistema tiene usuario y contraseña, romperlo y meterse. Si tu página web tiene un nombre, encontrar la forma de meterse y cambiarle el nombre a la página web. Entonces, hay la seguridad ofensiva, que es la gente que intenta romper y usan programación para crear programitas que solitos van corriendo, solitos van haciendo test. Por ejemplo, tú tienes como una serie de test, de pruebas, en donde generalmente fallan las páginas, ¿no? Y dejas que el programa se ejecute y el programa empieza a correr todos esos test y te notifica en cuál falló la página. Y dices, aquí está el problema. Porque si lo haces a mano, imagínate. ¿No? Entonces, esos son los posibles aplicaciones de la programación. O sea, los posibles lugares donde podrías trabajar, las posibles áreas. Digamos, hablemos de lenguajes de programación. Ya aprendimos qué es la programación. Ya aprendimos dónde puedes trabajar si eres programador. Ahora hablemos de los lenguajes de programación. Muchos nos vamos a programar y cuando te dicen, ¿qué es un lenguaje de programación? No sabes qué responder, ¿no? Por ejemplo, levanten la mano los que ya estén programando. ¿Ok? ¿HTML es un lenguaje de programación? ¿Por qué? Pero eso no me explica por qué no es un lenguaje de programación. O sea, ¿qué no lo hace? ¿Qué le falta para hacer? Porque digamos que no interactúa directamente con el computador. En realidad sí interactúa. Porque... Entonces, JavaScript no es un lenguaje de programación. Porque la computadora no interactúa con JavaScript, sino el navegador. O sea, no quiero incomodarte. Lo que quiero que quede claro es que es difícil, ¿sí o no? Es difícil definir el por qué. Uno se... es difícil. Dime. Es un lenguaje interpretado. El JavaScript también es interpretado. PHP también es interpretado. Python también es interpretado. ¿Se dan cuenta? Es difícil. O sea, no quiero ponernos a debatir. Yo solamente quiero que ustedes se den cuenta que no es tan fácil de definir. ¿Qué cosa entonces es un lenguaje de programación? En primer lugar, hablemos de los lenguajes informáticos a nivel general. Un lenguaje informático es cualquier lenguaje que la computadora pueda entender. Desde ese punto de vista, HTML sí es un lenguaje informático. No estamos hablando de programación aún, ¿ok? O sea, cualquier lenguaje, cualquier instrucción escrita, escrita, que la computadora sea capaz de entender. Obviamente, en los inicios de la programación no se escribía código. Habían tarjetas perforadas. Tarjetas perforadas que una computadora podía leer dónde estaban los agujeros y según eso se representaba una instrucción. Hay que entender primero cómo funciona una computadora al nivel más bajo. ¿Cómo funciona una computadora? A través de instrucciones sencillas de encendido y apagado. Las computadoras más antiguas usaban interruptores. Con el tiempo se reemplazaron los interruptores físicos por cables que tú sacabas y ponías, que representaba un apagado si lo sacabas y lo conectabas prendido. Con el tiempo se reemplazaron por tubos de vacío. Con el tiempo por transistores, por chips, por microchips, procesadores, y ya hasta lo que tenemos ahora que te cabe una computadora más potente que la que llevó al hombre a la luna en el bolsillo. O sea, la computación ha avanzado mucho, ¿cierto? Pero, ¿cómo funciona al bajo nivel la computadora, al nivel más bajo, con encendido y apagado? Instrucciones de encendido y apagado, encendido y apagado. ¿Por qué? Funciona con electricidad, ¿cierto? Y la electricidad va por un camino. Y un interruptor le dice, acá hay dos caminos. Un interruptor le dice, te vas para allá. Para acá no te puedes ir, te vas para allá. Y sucede algo. Por ejemplo, se prende esta luz. Otro interruptor prende la luz de allá. Algo así es una computadora, ¿ok? Encendido y apagado, encendido y apagado. Entonces, eso cuando se lleva a las computadoras ya no analógicas, sino digitales. ¿Cuál es la diferencia entre una analógica y una digital? Es que la analógica es más mecánica, ¿no? Usa interruptores, palancas, ¿no? Cables que tú conectas. Entonces, la digital, como su nombre lo dice, digital, usa instrucciones numéricas. Dígitos, números. Entonces, ahí vienen los famosos ceros y unos. Cero, uno, cero, uno, cero. Cero apagado, uno prendido. La máquina entiende ceros y unos nada más. No entiende otra cosa. Si tú quisieras realmente hablarle a la máquina, tendrías que escribir ceros y unos y ser capaz de darle instrucciones con ceros y unos. Obviamente, es imposible para un ser humano hacer eso. Entonces, lo que se hace es crear los lenguajes de programación que permitan darle instrucciones a la computadora en una forma que un ser humano entienda. Porque un ser humano no es capaz de escribir. O sea, sí puedes escribir ceros y unos, pero a ver si tu cerebro va a dar para escribir instrucciones gigantescas de miles, de miles y miles de ceros y unos sabiendo lo que está pasando. No, no, no sabes lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, un lenguaje informático es cualquier lenguaje que le dé instrucciones a una computadora. Y un lenguaje de programación, y ojo, acá entramos en un terreno de debate en el que nos podemos pelear. No nos vamos a pelear, pero les digo que de verdad es un debate enorme. Hay gente que dice, y lo sustenta con muy buenas razones, ¿ah? Que HTML sí es un lenguaje de programación, CSS también es un lenguaje de programación. Y lo sustentan, y no lo sustentan con sus locuras, de verdad, con razones muy fuertes. No quiero entrar en ese debate, solamente les digo que un lenguaje de programación debería ser capaz de ejecutar un algoritmo. De esa manera podríamos nosotros diferenciar un lenguaje de programación de un simple lenguaje informático. HTML sí es un lenguaje informático porque le manda instrucciones a la computadora. Le dices, H1, imprímeme un título, ¿sí o no? ¿Es una instrucción o no? Es una instrucción. Pero un lenguaje de programación debería ser capaz de ejecutar un algoritmo. ¿Qué cosa es un algoritmo? Ahorita lo van a ver con Alexis, pero en pocas palabras son los pasos para solucionar un problema. Por ejemplo, mi problema era tener los datos de todos ustedes, ¿se acuerdan? Entonces tengo que ser capaz de, con un lenguaje, decirle paso 1, paso 2, paso 3. HTML no es capaz de hacer eso, ¿no? HTML podría hasta capturar los datos en un formulario, pero no sabría luego qué hacer con esos datos. Entonces, en ese sentido ya no cumple. Pero en pocas palabras, tiene que ser capaz de ejecutar un algoritmo. Ahora, los lenguajes, todos los lenguajes son hechos para que el ser humano los entienda. Porque el ser humano no es capaz de hablar lenguaje máquina. Entonces, en ese sentido, todos los lenguajes tienen que finalmente convertirse en lenguaje máquina. ¿Sí o no? Una computadora no entiende JavaScript, no entiende PHP. Tiene que convertirse en lenguaje máquina. Entonces tenemos tres tipos de lenguaje en ese sentido. Interpretado, compilado e intermedio. ¿Qué significa en qué momento se convierte el lenguaje máquina? Nada más. ¿Ok? Interpretado significa que se convierte el lenguaje máquina en tiempo de ejecución. ¿Qué cosa es el tiempo de ejecución cuando el programa funciona? Por ejemplo, cuando tú abres un navegador, en ese preciso momento, el navegador está interpretando el lenguaje. Compilado significa que primero lo convertimos al lenguaje máquina, ¿sí? Y luego recién lo mandamos como aplicación, como software. O sea, ya está convertido al lenguaje máquina. Eso podría ser casos como Java, como Go, como las aplicaciones móviles, incluso que tú las empaquetas y las pones en una tienda, ¿sí o no? Vas a la Play Store y te bajas una aplicación, ¿cierto? Ya fue compilada previamente. Por ejemplo, web es interpretado. Las aplicaciones para móviles son compiladas. El intermedio son lenguajes que son interpretados y compilados a la vez. ¿Listo? Tipado y no tipado, eso lo van a ver con más detalle cuando hablemos de tipos de datos. Creo que es con Beto que van a hablar de tipos de datos. Así que no me voy a meter mucho a eso para no hacerla muy larga, pero ahí les van a explicar exactamente qué cosas son los tipos. Alto nivel y bajo nivel. Esto es fácil. Alto nivel, lenguajes que como seres humanos podemos entender. Bajo nivel, lenguaje máquina. En pocas palabras. ¿Sí? En pocas palabras. Entonces, prácticamente todos nosotros programamos con alto nivel. ¿Quién va a programar con bajo nivel, con assembler, con binario? ¿No? Nosotros programamos con alto nivel. Llavescript, HP. Alto nivel, lo entendemos nosotros. Ya aprendimos qué es la programación, en qué puedes trabajar, qué cosas son los lenguajes de programación. Ahora veamos los paradigmas de programación. Los paradigmas son las diferentes formas de programar. Recuerden, la programación sería resolver un problema a través de la computadora. ¿Cierto? ¿Cómo le damos instrucciones a la computadora para que resuelva ese problema? Con un lenguaje de programación. Ahora, ¿y cómo resolvemos el problema? Yo podría resolverlo a mi modo, ¿sí o no? Otra persona a su modo, otra persona a su modo. Cualquiera podría resolverlo a su modo. Entonces, eso son los paradigmas. Las diferentes formas, los diferentes enfoques de resolver el mismo problema. Diferentes estilos de programación, por decirlo así. Pero que ya están documentados. No es como, yo programo así, yo primero declaro las variables y luego las funciones. Eso no es un paradigma, eso es mi estilo personal. Los paradigmas ya están documentados. ¿Entienden? Incluso hay lenguajes que están enfocados en paradigmas específicos. Pero en pocas palabras, los paradigmas son las formas de programar. Por ejemplo, la más básica es la programación estructurada, que es de arriba hacia abajo. O sea, instrucciones secuenciales. Le digo, primero captura los nombres, luego guárdalos en una base de datos, luego le sacas el nombre y lo separas del apellido, etcétera, etcétera. Paso por paso, de manera secuencial. Esa es la estructurada. La programación orientada a objetos es el paradigma más usado en el mundo. Es una locura, si les explico, nos quedamos hasta la noche. Pero hay un video en el canal de The Team que pueden verlo, que explica qué es la programación orientada a objetos. En pocas palabras, divide el sistema en partes que se comunican entre ellas. Y cada parte es un objeto. Eso es para simplificar. Si quieren ir más a fondo, en el canal de YouTube de The Team hay un video sobre la programación orientada a objetos. La programación funcional lo que hace es que ya no divide el programa en pequeños objetos que se comunican entre ellos, sino en funciones. Por ejemplo, esta función guarda los datos de los usuarios. Esta función extrae el apellido. Esta función extrae el cumpleaños. Esta función, entonces, son pedacitos que cada pedacito hace una sola cosa. ¿Se dan cuenta, no? Y luego digo, a ver, quiero capturar los datos de los usuarios. Ah, tengo esta función, pues. Ahora quiero de esos usuarios sacar su cumpleaños. Ah, tengo esta función que saque el cumpleaños. Entonces, lo mando. ¿Se dan cuenta? Y así, a través de funciones, las voy encadenando y voy ejecutando cosas. Las funciones tienen un uso específico. Y, por último, hay más, pero les he puesto los principales. La programación reactiva, que lo que hace es leer flujos de datos, está escuchando o observando flujos de datos constantes. Ejemplo, si tú estás en un chat de WhatsApp, hay flujos de datos constantes. Peor si es en grupo y peor si se mandan memes, ¿no? Todo el mundo está hablando al tiempo, ¿cierto? Entonces, la programación reactiva lo que hace es estar escuchando esos datos que vienen y van, vienen y van, vienen y van. Y reaccionar a cada cambio que ocurra. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Si alguno de ustedes ha tomado un Uber, ve cómo el carrito se está moviendo. En el mapa. Y dice, wow, esto es magia. No es magia, es programación reactiva. Porque está escuchando los datos del GPS y según los cambios del dato, va actualizando la información en pantalla. Pero al final, todo es programar. Nosotros siempre empezamos acá. Es la programación más fácil. Es lo que vamos a ver hoy. Pero luego ustedes van a ver diferentes paradigmas. Vamos terminando con mi parte. ¿Qué herramientas vamos a usar en el curso? Esta es solamente la introducción. ¿Qué herramientas vamos a usar en el curso? Tienen que entender qué cosa es un editor y qué cosa es un IDE. Muy rápido. Estas notas ustedes las van a poder tener. Un editor es un programa sencillo para escribir código. Sencillo. No significa incompleto. Sino sencillo. Está más enfocado a cosas específicas. Como, por ejemplo, hay editores para un lenguaje específico. Editores para Javascript. Pensados en Javascript. ¿Ok? Un IDE, en cambio, son las iniciales de Integrated Development Environment. Es decir, entorno integrado de desarrollo. Es un programa más completo. Es como un editor al que le metes más cosas para que solamente uses ese programa para todo un proyecto completo. Desde la primera línea de código hasta la compilación. Ustedes ya saben qué es compilación. Ya les acabo de explicar qué es compilación. ¿Cierto? Ya no quiero que se... ¿Qué es compilación? Entonces, el IDE puede llegar hasta la compilación, hasta sacar a producción, que es ya mandar el producto a los clientes. Entonces, tiene un montón de funcionalidades. Tiene pruebas de errores. Te lanza alertas cuando hay errores en tu código. Tiene terminales. Tiene entornos para hacer pruebas. Tiene muchísimas cosas. Ninguno es mejor que el otro. Solamente es importante que sepas la diferencia. Tal vez, si tú quieres solo leer un archivo, tal vez, sea innecesario cargar un IDE. ¿No? Aunque también hay IDE muy poderosos. Por ejemplo, ahorita el más famoso es Visual Studio Code. Que tal vez lo usan algunos de ustedes. Que mucha gente ha dejado de usar IDE para irse a Visual Studio Code. ¿Ok? Pero pueden usar cualquiera de los dos. Y es importante que sepan las diferencias. Y estos dos existen también online. Hay aplicaciones online para hacer esto. Por ejemplo, acá les he puesto algunas. Acá les he puesto algunas. Como CodePen, StackBlitz, Cloud9, CodeEverywhere y Replit, que es el que vamos a usar. Replit es el que vamos a usar en este curso. Son completamente en la nube. No tienes que instalar nada. Y, por último, ¿qué lenguajes de programación vamos a usar en este curso? Vamos a usar tres. Realmente, vamos a usarlo solamente para ejemplos. Porque este curso no es para escribir código. Este curso es para que tú entiendas cómo funciona la programación y luego lo veas en diferentes lenguajes y digas, Ah, ya entiendo qué tienen en común. ¿Te das cuenta? Y ya le pierdas completamente el miedo a cualquier lenguaje. O sea, no es que vayamos a así, se hace y empecemos a escribir una hora con cada lenguaje. No. Simplemente son ejemplos. ¿Ok? Este curso está enfocado en la lógica. Pero, ¿qué lenguajes vamos a usar para mostrarles esos ejemplos? Primero, Python. Algunos detalles muy rápidos. ¿Por qué Python? Python es uno de los lenguajes más usados del mundo. En algunas estadísticas está en el primer lugar, en otras en el segundo. Pero no baja ni al tercero. O sea, es el uno o el dos en el mundo. Python es el lenguaje más usado por científicos de datos. Big Data, Machine Learning. O sea, imagínense la cantidad de trabajo que puede haber si tú dominas Python. Aparte que también Python sirve para web. Python es muy sencillo. Es tan sencillo que es uno de los lenguajes más recomendados para empezar en la programación. Porque su sintaxis es sencilla. Como les decía, se puede usar en desarrollo web y de escritorio. Y es recomendado para empezar a programar. JavaScript. JavaScript es el lenguaje número uno del mundo por años. ¿Por qué? Porque sirve en web, sirve en móvil, sirve en escritorio. Sirve prácticamente en todas partes. Hasta en IoT, Internet y las cosas. Entonces, tú tienes que saber JavaScript. ¿Listo? Es dinámicamente tipado. Eso lo van a ver ya más adelante con otro profesor. Y es el único lenguaje interpretado en el navegador. Es decir, el navegador lo interpreta. ¿Qué es el navegador? El programita con el que ustedes pasean por las páginas web. Y, por último, Go. Esos son los tres lenguajes que vamos a usar. Go es un lenguaje de backend. Es altamente tipado. Fíjense que Python y JavaScript son dinámicamente tipados. En este punto, tal vez algunos de ustedes digan, ¿qué es eso? No se preocupen. En unas clases van a aprender exactamente la diferencia entre un dinámica y un estáticamente tipado. Entonces, Go es un lenguaje altamente tipado. Es muy eficiente para procesos exigentes. Por eso es que mucha gente se está pasando de otros lenguajes a Go. Incluso de Node.js a Go. Y se compila código binario. Ustedes ya saben qué es compilación. JavaScript y Python, los otros dos, son interpretados. Ustedes ya saben qué es interpretado, ¿cierto? Go es compilado. Entonces, lo que hemos buscado en este curso es mostrarles las diferencias entre los lenguajes para que ustedes se quiten de la cabeza eso de que, no, se programa así. No se programa así. Cada lenguaje tiene sus particularidades y hoy los van a descubrir. Entonces, eso es todo conmigo. ¿Quién sigue? ¿Hay diferencia entre Java y Java? Por supuesto. Mucha diferencia. Eso es todo conmigo. Muchas gracias. Creo que le toca al tío Alexis. Vamos a ir sin descanso ahorita para cubrir el tiempo. ¿O quieren tomarse dos minutos? Si se toman tiempo, son dos minutos, no más.